Soporté tus mentiras, tus engaños Quizás hoy deba respetarme más Y no llamarte ni buscarte Nunca más Y un era y auris Nuestra chilina del folclor Y los fieles al escenario Cantando con todo el corazón Salvador Néstor, Roberto Valdín Rolando Pariola, Wilson Pacheco Y tu causista laboroso Sí, 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 señor Vámonos a ti, vámonos a ti Muévete conmigo Duele aceptar No hay nada que hacer Y ya se acabó Se terminó Lo que hubo una vez Creía amar Me ilusioné Todo te creí Todo te creí Y de pronto cambió Y todo acabó No eras quien pensé No eras quien creí No eras quien pensé No eras quien creí Ya no llores más Con mucho cariño Para ti Eliana Rojas Nos vamos Nos vamos al jardín del altiplano Duele aceptar Duele aceptar No hay nada que hacer Y ya se acabó Se terminó Se terminó Se terminó Lo que hubo una vez Creía amar Me ilusioné Me ilusioné Me ilusioné Todo te creí Y de pronto cambió Y todo acabó No eras quien pensé No eras quien creí No eras quien pensé No eras quien creí ¡Eso! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué buena bobina! ¡Con Juliana Louris! Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Y nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Con todo cariño ¡Vamos! ¡Fanchito Luna! ¡Qué linda Vega! Así se baila y se gusta ¡Saturnina Cruz! ¡Tú sabes! ¡Esa es a Pequenita! ¡Así! ¡Toma! ¡Ara! ¡Dale! ¡Duro! ¡Gracias Cusco! ¡A Yacucho! ¡A Puripa! ¡A Bequipa! ¡Contigo, Juliana Louris! ¡Eres nuestra chiquita del horror! ¡Para toda la vida! ¡Y ahora! ¡Ese corito! ¡Ese corito! ¡Ese corito! ¡Cómo dice! ¡Fieles! 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 ¡Seleccionario! ¡Con el hombre más fiel! ¡Salvador Néstor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda está tocando su herpa! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Inzapateadito! ¡Contigo, Juliana Louris! ¡Tú sabes! ¡Mi linda Chinita!